Música Quizá fue un hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Ah, pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible. Lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste, a solas con su suerte, que no es mucha. Hoy quisiera regresar el tiempo, tener aquellos momentos, tenerte aquí. Hoy quisiera robar al pasado sus conflictos, quisiera robar al destino las armas para entender cómo es que se gana terreno en tu ser. y encontrar en tus sueños una estrategia más para rescatar este amor sin paz, que me dé una señal con la cual pueda luchar. y buscar nuestros cuerpos aún en la oscuridad, encontrar sentimientos naufragados atrás, te declaro la guerra prisionera de mi andar. Creo que tenés razón, la culpa es de uno cuando lo enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo, y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo, siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos, por si acaso, miro cómo te vas adentrando en la niebla, y empiezo a recordarte. Desear por sobre todo volver a encontrar, una luz de esperanza en este negro lugar. Ojalá que la suerte me juegue ahora bien, ojalá que tus besos me encuentren también, y así pueda ganar partida en tu piel. Te declaro la guerra pues no aguanto más mujer, y encontrar en tus sueños una estrategia más, para rescatar este amor sin paz, que me de una señal con la cual pueda luchar. Y buscar nuestros cuerpos aún en la oscuridad, encontrar sentimientos naufragados, atrás, te declaro la guerra prisionera de mi andar. Y encontrar en tus sueños una estrategia más, para rescatar este amor sin paz, que me de una señal con la cual pueda luchar. Y buscar nuestros cuerpos aún en la oscuridad, encontrar sentimientos naufragados, atrás, te declaro la guerra prisionera. De mi andar.